¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Fanático Sports. Iniciamos hoy con el carismático Alex Barr, ex futbolista profesional y actual entrenador. Alex, un aguerrido y potente delantero, nos habla del fútbol actual en Georgia, del crecimiento de este deporte y de la oportunidad de los latinos en las ligas americanas. Todo esto y mucho más luego de la presentación comercial. Reino Magazine, el magazine que siempre volverás a leer. La Rumba Mexican Restaurant, buffet 100% mexicano. Rey Barbershop, cortes para todo tipo de cabello. Óptica Universal, la óptica más grande para latinos que está abierta todos los días. El fútbol en Georgia está creciendo muy, 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 por todos lados, muy bien. A nivel juvenil, recreacional, selecto, que es ya una liga más competitiva. Después, si se gana el local a 3PL y hay el nuevo, nueva liga que ya lleva, que es ya ese élite, que es ICNL. Está creciendo bastante. En el club que trabajo tenemos buenos, buenos entrenadores ahora de alto nivel, como Raúl Díaz Arce, está Abundis. Ahora tenemos a Carlos Parra. Yo estoy entrenando ahí, pero ellos tienen ya un mejor recorrido que mi persona. Está creciendo bien y estamos aportando nosotros los hispanos al fútbol local. Una parte muy fundamental para nosotros los latinos. Desde hace tiempo lo estamos viendo. Que Estados Unidos ha ayudado a la comodidad hispana, pero ahora se está viendo mejor. Hay más, ¿cómo se puede decir? Ventana al mundo. Los latinos estamos saliendo. Es algo, es una puerta grande para que nosotros como latinos, los jóvenes, especialmente, que vean que todo se puede, ¿no? Solo hay que prepararse y estar trabajando fuerte. Alex comparte con nosotros su punto de vista acerca del cuidado que debe tener un futbolista si piensa jugar en la alta competencia. Yo lo veo en dos formas. Nosotros venimos de una cultura diferente. Aquí en ese país hay más libertad. Estamos más consentidos aquí. Tenemos más cosas. Mientras el fútbol de nuestro país lo hacemos por una carrera, no por algo para sobrevivir. El cuidado que yo podía recomendar para los jóvenes es cuidarse bien y tener una vida personal muy sana. Muy sana para poder llegar a ser alguien. Más en este país. Que hay de todo, se ve de todo. Y es muy peligroso, ¿no? Hay que estar sano, tener buenas amistades, comer bien, prepararse físicamente bien, estar mentalmente bien. Y yo creo que poniéndoles otras dos, tres cosas puede llegar alguien a ser alguien. Tenemos todas las condiciones, las canchas, todos aquí, que no las tenemos en nuestros países. Lo único que es la cultura, que tenemos que pelear un poco con ella. Y para sobresalir hay que, obviamente, hay que cuidarse bien, la salud, estar sano. Finalmente, le pedimos al entrenador que nos hable de dos grandes momentos de su vida como futbolista. Lo vemos. Esas preguntas me pusiste bien. Me mandaste a 10, 13 años atrás. Y tengo dos anéuticas. Una en el fútbol local. Fui uno de los primeros jugadores, creo que uno de los primeros jugadores en salir de las ligas locales a jugar a los silverpacks. En ese tiempo se llamaban los rocus. Jugábamos en el Aram Stereo, no el Trujillo. Bruce Murray, un jugador que jugó en la selección nacional de Estados Unidos, era el asistente. Y me recomendó, me vio jugar, me recomendó, fui a pruebas. Y hice, esa fue una de las primeras etapas. Pero lo más importante fue cuando debuté en Aram. Que él me decía que tranquilizara, que me pusiera, que iba a llegar mi momento. Un balón cruzado. De una la agarré, rebotó. Y le pegué de una con la izquierda. Primer balón, golazo. Tengo fotos de Will Ramírez que me tomó, me la regaló. Esa es una de las emociones más inmensas que uno puede tener. Representar a los hispanos y en casa. La otra anécdota fue cuando jugué en Honduras con el Petro Tela. Fue mi primer gol profesional en la Liga Nacional de Honduras. Juegué contra Cartaginés. Hace años, como unos 10, 15 años, jugábamos la Copa Oro. Y fue mi primer gol, un partido internacional contra el equipo de Cartaginés de Costa Rica. Fue emocionante, un golazo de cabeza, un centro de Tomás Roches, me acuerdo. Y no hallaba, no hallaba donde meterme en la cancha. Son cosas muy bonitas que les deja el fútbol que yo creo que no se borran de la mente. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos con mucho más de Fanatico Sports aquí en Azteca, Atlanta. ¡Fanatico Sports! Hacemos una breve pausa comercial y regresamos con mucho más de Fanatico Sports aquí en Azteca, Atlanta. Es un placer. Reino Mag, el magazine para toda la familia. Con secciones de inmigración, salud, comunidad, moda, motor pro, sabores, deportes y todo lo que esperas de un magazine. Mi amor, hora de cenar. Sí amor, dame un segundo. ¿Ya escuchó a la señorita, señor? No se pierde el auténtico sabor de México. Apúrese, su familia lo espera. El sabor de tortillas lavanderita. Uniendo a tu familia. Olé. No, al toro no. Soccer Corner Store tiene las mejores marcas deportivas al menor precio. Si quieres levantar la Copa de Campeón, vístete en Soccer Corner Store, en el indoor de la Arcado Academy. En el Centro Médico Norcross, tenemos el único equipo médico hispano dispuesto para atenderte cuando y tú lo necesites. Contamos con una moderna unidad móvil para emergencias médicas. Contamos con una moderna unidad móvil para la Copa de Campeón, 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 la Cop